Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Parece que Gabe Newell estuvo viendo la saga de Rápidos y Furiosos porque sí, la familia es lo primero. Salud mi familia. Así que nada, se sacó del bolsillo una funcionalidad que la verdad que se ve tremenda. Y para quienes lo digan, sí, es una actualización del Family Sharing, pero esto es Steam Families. ¿De qué estamos hablando? Bueno, y es que el día de ayer surgió la noticia de que Steam va a mejorar esta funcionalidad o va a agregar esta nueva funcionalidad que nos deja compartir nuestra cuenta con un grupo de hasta 5 personas y que si mezclamos con la funcionalidad vieja le diría que serían hasta 6 integrantes, una cosa así, los que pueden formar parte de este grupo familiar en el que vamos a poder compartir nuestros juegos. Básicamente es como que prestamos a los miembros de nuestra familia los juegos que tenemos en nuestra biblioteca. Atentos porque acá se viene el juego de tronos de las bibliotecas de videojuegos con tus amigos. ¿Cómo funciona esto? Hoy en día esto está en beta. Esto quiere decir que todos los que quieran acceder tienen que estar en la beta de Steam. ¿Cómo se accede a la beta de Steam? Bueno, es bastante sencillo. Van simplemente a Steam, van arriba donde dice Steam, van a configuraciones, van a interfaz y en participación del beta de cliente le ponen Steam Families Beta. Sí, ahí les va a pedir obviamente que reinicien su Steam porque tiene que descargar ciertas cosas de la beta y una vez que se actualice van a tener esta funcionalidad. Nada, muy sencillo. Después de eso van a tener que ir a Inicio, Cuenta, Gestión de Grupo Familiar y agregar a los otros. Si quieren agregar algunos de sus amigos a esta funcionalidad, recuerden que ellos también tienen que estar en la beta por ahora porque esta funcionalidad es nueva. Bien, ¿cómo dijimos? ¿Cómo funciona esto? Eru, ¿qué es esto de la funcionalidad de amigos? ¿Cuál es el beneficio? Bueno, básicamente vos vas a armar tu grupo familiar con personas que sean o no de tu familia. Básicamente lo vas a armar con quien vos quieras. Y los juegos de esa persona se van a compartir con vos. Vas a tener tu biblioteca y una biblioteca familiar en los que van a estar los juegos que vos no tengas o las copias que no tengas. Cada uno va a tener sus progresos, sus cromos, sus logros, sus partidas, sus cosas. Eso no se va a mezclar, pero sí que las copias las vamos a tener. Entonces, si tenés un amigo súper ricachón y en este momento altamente atractivo que tiene Helldiver 2, vas a poder jugar Helldiver 2. Pero, ojo, no vas a poder jugar Helldiver 2 con él. Porque si él tiene esa copia y la está utilizando, vos no podés usar la copia para jugar con él. Básicamente no se puede. No pueden estar los dos jugando al mismo juego, al mismo tiempo, con la misma copia. Sí, parece una tontera, pero hay que aclararlo antes de que varios digan vamos a jugar este juego todos juntos y no se pueda hacer. Bien, ¿qué más tenemos que tener en cuenta con el tema del grupo familiar? Bueno, se han agregado controles parentales que tienen que ver con el límite de horas, de día de edad. Esto realmente yo no me interesa mucho, pero se los dejo por ahí, lo que dice escrito, para que ustedes lo vean. También la solicitud de compra para menores de edad y demás. Bueno, bien, no voy a ahondar en esas cosas. Sé que hay gente que le interesa, no es mi expertise. Pero lo dejo por acá para que les sirva a todos. Bueno, nada, ¿quiénes pueden formar parte de mi grupo de Steam? Básicamente tienen que ser amigos tuyos. En este momento formar parte de la beta. Una vez que esto ya no esté más en beta, cualquiera puede agregarse. Obviamente que ese amigo raro que tiene un montón de juegos comprados y que no jugó nunca, sí, te hablo vos, se ve altamente atractivo en este momento. Y es como que es momento de mandarle un whatsapp y decirle, che, loco, ¿viste qué loco lo que mandó Steam? ¿Viste qué bueno lo que hizo Steam? Bien, ahora es el momento, amigo. Háblale. Cositas, ¿puedo ser expulsado de un grupo familiar de Steam? Bueno, sí, se pueden expulsar a personas de un grupo familiar. Todavía no se aclara muy bien cómo funciona esto, pero sí que se puede. Bien, lo que tenemos que saber también es que si queremos jugar varias personas al mismo juego, más de un integrante va a tener que tener una copia. Entonces, si somos seis personas y cuatro personas compran el Helldiver 2, ¡ah, Dios! Si no juego Helldiver 2 o no han visto lo que es, vayan a ver mi video del FOMO Helldiver porque es increíble. Si cuatro personas del grupo o tres personas del grupo tienen Helldivers, cualquiera de las seis personas van a poder jugar Helldivers de a un máximo de a tres o de a cuatro dependiendo de la cantidad que tengan. Es decir, sí se puede jugar con otras personas, pero tiene que haber más de una copia. Bien, otra cosa muy importante que debemos saber es que los desarrolladores van a elegir si quieren o no estar dentro de esta nueva funcionalidad Steam. Actualmente están todos dentro de la funcionalidad Steam, pero en un momento van a poder elegir sacar a sus juegos porque supongamos que no quieren esta función de compartir, no les combina a nivel monetario o no les gusta cómo funciona o lo que sea, van a poder salirse en cualquier momento. Eso lo elige cada desarrollador, así que atentos con eso porque si bien hoy en día vamos a tener todos los juegos, probablemente en un futuro ciertas empresas que ya conocemos no estén muy de acuerdo con esto. ¿Tengo que compartir todos mis juegos con mi grupo familiar? Sí, se comparten todos los juegos, pero podemos limitar las cuestiones de controles parentales porque bueno, si son medio cochinote y de repente tenés juegos de peludos, bueno, vamos a poder limitarlos para que no lo vean ciertas personas. ¿Qué pasa si bloquean a mi hermano por hacer trampas jugando a mi juego? Bien, si bloquean a un integrante de tu grupo familiar por hacer trampas jugando a una copia de juego, a ti también te van a bloquear en dicho juego. Es decir, yo creo que esto tiene que ver más con que bloqueen al original que a vos, pero parece que pueden bloquear a cualquiera, así que ojo con quien comparten esto, porque si sufren un baneo o algo así, esto aparentemente se comparte. No han explayado mucho sobre este tema, así que vamos a tener que recibir más información después, pero ojo. ¿Debo estar conectado para jugar un título compartido? No, no es necesario estar conectado a internet, ya que una vez que esté en el préstamo familiar y ya lo veamos en la biblioteca, ya lo podemos jugar. Bien, nada, ¿es compatible con el Family Sharing? Sí, se pueden mezclar las dos cosas. El Family Sharing era la función anterior, el nuevo es el Steam Families, pero sí, se complementan. Otro dato a tener en cuenta, ¿Me puedo salir de un grupo familiar de Steam para meterme a otro? Bueno, se supone que esto está hecho para que lo compartamos con la familia, si vivís en la TAM, probablemente no muchos de tu familia tengan Steam, así que probablemente lo compartas entre amigos, pero tiene que saber que los adultos pueden salir de un grupo familiar cuando quieran, sin embargo deben esperar un año a partir de la fecha en la que se unieron a él para unirse a otro grupo familiar o crear uno nuevo. Es decir, ojo amigo, ¿con quién te unís o a qué grupo te unís? Porque si no vas a tener que esperar un año para unirte a otro y eso sí que va a doler. Así que pensá muy bien, mueve tus cartas, empecé a hablarle a WhatsApp a esos amigos que tienen un montón de jugazos y nada, vamos todos a jugar al Helldiver 2. Digo, a jugar a lo que queramos. Bien amigos, espero que les haya servido esta data nuevita. Si les gustó, si les sirvió, por favor dejen un like, comenten qué van a hacer, con quién lo van a compartir. Si ustedes necesitan gente con quien compartir, déjenlo en los comentarios. Hola, ¿quién se quiere unir a mi familia? Y bla, bla, bla. De repente tenés un primo nuevo y nada, obviamente ayuden al canal porque la idea es seguir creciendo. Así que yo soy Erud, les mando un abrazo grande. Adiós. Adiós.